Este llamado de emergencia que hemos hecho en el día de hoy a la prensa locales que nos visitó como siempre muy bien predispuesto el diputado provincial Andrés Quintero por un tema de importancia para Salto, que era el terreno ocupado en la margen del arroz del burro muerto. Estuvieron los dueños, la familia Ramos, y bueno, estamos llegando a buen punto de acuerdo, es decir, que vamos a trabajar sobre ese tema. Se lo comunicamos recién a la Presidenta de la Comisión de Fomento, a la señora Raquel Perea, que la buena predisposición de la familia Ramos para todo esto, y la buena predisposición del asesoramiento del diputado Quintero, es decir, que nos ponemos a trabajar sobre el tema para darle una solución, diría yo, definitiva a este tema. Para mí es un gusto estar acompañándolo al Intendente, que es un amigo y que realmente tiene una preocupación muy pocas veces vista por los problemas de la comunidad de Salto, ¿no? Agarra, entra a la partida jugando en menos 10, digamos, eso dice comúnmente. Y lo que buscamos es solución en conjunto, ¿no? Estuvimos hablando con él del presupuesto provincial y de ver qué cuestiones podemos incluir en ese presupuesto. Nos manifestó su preocupación por el estado de la Ruta 32 y nos pidió, y él también se lo va a pedir al Gobierno Provincial, que se incluya en el presupuesto la posibilidad de reparar la Ruta 32, la 191, la Provincial 33. De a poquito vamos a ir incluyendo y trabajando juntos para que eso se pueda dar de esa manera. Después va en la voluntad que tenga el Ejecutivo para poder cumplir con ese tipo de pedidos, ¿no? La provincia que se encontró María Eugenia Vidal es una provincia que no es ajena a lo que todos pensábamos. En una situación muy difícil, usted piense que respecto de lo que reciben con participación por per cápita la Provincia de Buenos Aires es muy ínfimo comparado a la situación de la Capital Federal, que recibe un mil por ciento más por habitante, ¿se entiende? Yo creo que la gestión provincial venía acostumbrada a la impronta que tenía la Capital Federal. Y acá el presupuesto es distinto y los números son otros y la demanda también es otra. Hay una provincia que uno la puede pensar en lo que es la provincia del conurbano bonaerense en el primer cordón, del segundo cordón, del tercer cordón y de la provincia interior que tiene una demanda distinta, dividiendo en el interior en cuestiones muy particulares como puede ser Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y San Nicolás y el resto de la provincia interior como son las localidades como Salto o esta zona que tienen otra demanda. Hoy, independientemente de lo que hablamos de las rutas, el problema sigue siendo la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y la seguridad para nosotros tiene un factor que es fundamental que es la presencia policial. Y el Intendente me manifestó una cosa que es contra natura, ¿no? Este disponer de agentes que son de esta localidad y destinarlos al Operativo Sol, dejando imposibilitados a los comisarios y al Estado Municipal de intervenir en cuestiones de seguridad muy sensibles. Bueno, iremos a plantear... Pero eso pasa todos los años, no es esta la única... Sí, cuando el volumen de gente representa un caudal importante de la gente que tiene la policía comunal acá, el problema es mayor, ¿no?